Si me llevo queda más guía y depende si me lo regalan las chicas, porque se juntaron las feminazis mañana que van con nosotros, dice el caso de ahí, son como 30, ¿viste? Ah, porque yo puse en el Facebook, puse yo, ¿cómo me gustaría ver a las feministas acá? No, no pongo nada porque me van a ayudar mañana, van como 30. Ah, bueno, yo ya los puse, pero los puse en mi muro. Ah, bueno, porque van a ir y ellas van a trabajar atrás nuestro y se juntan para, y son los que me están juntando la plata en el caso de ahí, así que no pongan nada. Sí, Marcos, ¿mañana a qué hora entonces trabajan ustedes? A las 6 de la mañana. Ah, mirá, que yo le decía a Laura, por ahí vamos a empezar primero con los perros. A las 4 de la mañana para estar ahí a las 6, porque son como 2 horas, lo que pasa es que es re complicado. La última vez que fueron pusieron custodia, pero los narcos todos los atacaron con piedra, ladrillo. Es más, a la hermana de la mamá de Abigail, a la hermana, le pegaron con un ladrillo en la cabeza y hicieron esa convulsión, el primero que hice, se vino la policía, el primero fue a un móvil. Es complicado, por eso nosotros vamos a entrar, es campo, vamos a dejar las autos de una punta, donde veo que está el metilongo y nos vamos todas las miércoles. Y sí, más vale. Porque la pibe la descuartilló en el norte, la mamá me dijo. Yo le dije, yo le tengo que jugar por el trabajo, no es seguro que encuentre, y yo decía dos días, pero si mañana podemos hacer una parte del campo a la mañana, y la otra de la tarde me la saco de encima. El jueves descanso, el viernes descanso, el sábado descanso, y el domingo voy para San Luis. Gracias.